...allá en Yucatán, yo me lazo con uno de los candidatos, el candidato al gobierno de ese estado por Morena Pete y Verde Ecologista, Joaquín Díaz Mena. Candidato, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Curcio, buenas noches, gusto saludarle a usted y a todos su auditorio, muchas gracias. Su balance del debate, ¿cómo lo sintió? Muy contento, la verdad, con un gran resultado porque hubo una gran oportunidad de exponer no solamente los proyectos, sino comparar los candidatos, la gente puede observar el desempeño de cada uno de los candidatos, las posturas políticas y las posturas personales también en muchas cosas. Postura política, por ejemplo, tu amigo Guacho Díaz Mena ofreciendo un gobierno cercano a la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, para traer más recursos y proyectos a Yucatán, y mi adversario ofreciendo y sugiriendo un cierto estilo de separatismo, no firmando el convenio de salud, no firmando el convenio de discapacidad, etc. Yo creo que a los yucatecos les conviene un gobernador cercano a la próxima presidenta. Viste que el presidente López Obrador consintió a Yucatán en este sexenio, nos fue muy bien con muchísimas obras, como el Gran Parque de la Plancha, el Cuculcán, las obras en Puerto Progreso, en Izamal, en Valladolid, etc. Conviene que la Cuarta Transformación continúe desarrollando Yucatán. Ya. Las reglas, el debate, el formato, ¿lo dejaron satisfecho, candidato? Fíjate que sí, porque era como un minuto por pregunta y una bolsa de 3.15 que tú podías repartir para ir aclarando situaciones. Eso nos dio la oportunidad de que podamos hacer una especie de diálogo directo hasta cierto punto para ir comparando las actitudes de los candidatos en ciertas cosas que tienen que ver con la formación personal, su historia de vida. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo expresé que estoy muy orgulloso de haber estudiado en una escuela pública y tecnológica de Mérida, mientras que mi adversario declaró haber estudiado en la escuela Modelo, y que es una escuela de medio pelo, una escuela privada, pero de mucho prestigio. Y eso te habla de que niega sus raíces. O, por ejemplo, vivía en una colonia de clase media y se fue a vivir ahí por el country club, en lo que se conoce como el Temozón Norte, en una residencia, una mansión que te recuerda a la Casa Blanca, y nosotros, en tu caso, en el caso de un servidor, tu casa la tienes en el poniente de la ciudad, en la zona de pensiones Chencu, me conocen mis vecinos, han visto crecer a mis hijos, y ahí voy a seguir viviendo cuando sea gobernador, no me voy a cambiar de residencia. Eso te habla de cómo actúa cada persona cuando ocupa cargos públicos. Yucatán ha tenido alternancia, pero nunca ha gobernado la izquierda, Joaquín. Esta vez lo vamos a lograr. El ánimo en la gente está increíble, la gente sumándose. ¿Por qué? Porque está terminando un gobernador que ha hecho un gobierno hasta cierto punto clasista, elitista, y tiene el mismo perfil el candidato de su partido. Yo soy de un pueblo pequeño, vengo de la cultura del esfuerzo, soy de campo, conozco las necesidades de la gente, de las comunidades, que identifique la gente con los gobiernos de Morena, que le apuestan primero a los pobres, y en la oportunidad de haber sido delegado de Bienestar, recorrí más de 20 veces todas las comunidades, y por eso la gente nos está apoyando. Muy bien. Pues, Joaquín, gracias por el enlace. Muy buenas noches. Le agradezco mucho, doctor Curcio. Solamente quisiera agregar, pues, que hubo un fallecido morenista de nombre Juan Carlos Balán, en una caminata en el municipio de Chancón, que fue emboscada por un grupo de simpatizantes de PRI, pan encabezado por el esposo de la alcaldesa y candidata de ese municipio. Bueno, pedimos a las autoridades que se aclare la muerte de esta persona, ya que hubo pedradas en esta emboscada, y sobre todo, hacer un llamado a la oposición, al PRI y al PAN, para que le bajen a la campaña de miedo, a la campaña que insinúa e incita la violencia, y se dan estos lamentables casos. Bueno, pues tomo nota. Gracias nuevamente por el enlace. Un abrazo, gracias. Hasta luego.